Elegante apenas vio que Tamara Báez blanqueó su relación con Gonzalo Escudero, usó sus redes sociales para compartir una polémica fotografía en la cama junto a la modelo Macarena Jana Bustamante, confirmando así que él también cerró un ciclo y se dio una nueva oportunidad en el amor. Ahora, en las últimas horas, se hizo viral una nueva fotografía en donde se observa a Elegante con Macarena Jana en una salida nocturna. Fue la influencer quien compartió el registro en sus historias de Instagram y luego, el cantante de Cumbia 420 reposteó la imagen. Ambos estaban sentados en un sillón del área VIP de un boliche. Además, estaban con una de las amigas de la pareja. Un detalle que no pasó por desapercibido y que varios usuarios comentaros fue que Elegante le estaba tocando la pierna a su nueva novia con mucha dulzura, mientras ella sonreía muy feliz a la cámara. Nochón, expresaron ambos en sus diferentes publicaciones, dejando entrever que están muy enamorados y que la pasan muy bien juntos. ¿Será esta la indicada para Elegante? Tocará esperar. La creencia religiosa de Macarena Jana Bustamante, la nueva novia de Elegante, tras hacerse viral aquella fotografía de Macarena y el intérprete en la cama recién despiertos, comenzaron a surgir todo tipo de informaciones sobre la enamorada de Elegante. Una de las curiosidades que salió a la luz fue su creencia religiosa. La modelo es fiel creyente de San la Muerte. Macarena Jana Bustamante tiene un tatuaje en la espalda de San la Muerte, que confirma su amplia creencia hacia esta figura religiosa. Asimismo, en su cuenta personal de Instagram tiene una fotografía junto a una estatua del santo mencionado, en una de las visitas que ella realizó en la provincia de Corrientes. Am CC por Antarctica Films Argentina U.N.A. UNTIL I MAKE A WIS ¡Suscríbete!